Los Beatles en la radio, las minifaldas y los cafés de la zona rosa eran lo in en la época de los 60 en México. Las redes sociales de ese entonces eran de voz en voz, de cara a cara. La sociedad estaba mayoritariamente poblada por jóvenes, los llamados baby boomers, y por lo tanto los estudiantes representaban las expectativas del mejoramiento colectivo. Ellos eran parte de la utopía. De acuerdo a una publicación del L. Instituta de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cadena de protestas iniciadas por grupos estudiantiles en Francia durante mayo y junio en contra del status quo se extendieron por el mundo. Alemania, España, Suiza, México, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Italia y Checoslovaquia. Lee también, Elisa García de 80 años lucha contra el olvido de la masacre en Tlatelolco en México. El movimiento estudiantil de 1968 estalló contra la corrupción y el autoritarismo que imperaban en el país. Sus armas fueron las brigadas de información, las manifestaciones y las asambleas en los dos grandes centros de estudio de México, la UNAM y el Politécnico. Esto trajo consigo estudiantes y artistas que comenzaban a expresar sus opiniones libremente, y usaban los carteles como forma de expresión, ya que, en opinión de los estudiantes, los medios de comunicación estaban totalmente sometidos al control del Estado. Realizados con técnicas básicas como serigrafía, se diseñaban e imprimían a toda prisa, recuperando el sentido urgente e inmediato de los carteles políticos. El Archivo Histórico de la UNAM El Archivo Histórico de la UNAM tenía resguardados documentos relativos del movimiento estudiantil, y por la conmemoración de los 50 años ahora están a disposición del público miles de fotografías y hermerografía. Y aquí te traemos una colección de algunos carteles rescatados que eran colocados en calles y repartidos entre la población del 68. Archivo Histórico de la UNAM 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 No te pierdas Teatro El Blanquita, refugio para los que huían en el 68 Estas películas formaron parte de la revolución cultural en México 68 celebridades Redescubre la música que marcó a la generación del cine ¡Suscríbete al canal!